Buenas noches Santiago Somos de Sardón Vámonos Recuerdo con cariño Con las cosas que contigo aprende Me dices nuevamente Que mi vida se presente junto a él Dice Es lo que no te va Que yo me tengo Entonces yo me quedo y eres por ti Tú me quieres a nosotros Y me dices no te quiero Con los años no te creo nada más Fuerte Dice Por ti, por ti Venga De la roca Y te invito Si no te gusta No te quiero Venga Venga Volve con mi En tu auto Y si no te dicen, no quiero que me quito Y el cual es el tipo, y sabe parecido al amor Y tú me dices como siempre, ¿qué cosa? Que es la manera que tengo a ver aquí Así dice por ahí Que no puedo que no esté en nada Que no puedo que no esté en nada Entonces yo me quiero en una vez más Tú me hagas a los ojos Y si no te quiero Nada más enfocadamente contra mí Y solo por ti será ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!